La Blackmagic Pocket 4K, al igual que la cámara anterior de Blackmagic, se le puede remover el filtro infrarrojo que está delante del sensor, desatornillando estas cositas que tiene en ese lugar y con mucho cuidado removiendo el filtro que está delante del sensor. Una vez removido tienen que tener mucho cuidado porque el sensor va a estar completamente expuesto y pueden obtener resultados como estos. Luego quise probar con un filtro infrarrojo delante del lente para así filtrar ciertas longitudes de onda y tener un poco más de color en la imagen. Este filtro va de 530 nanómetros a 750 nanómetros. Sin embargo, una vez que lo coloqué no obtuve los resultados que me gustarían o los resultados que he obtenido con otras cámaras infrarrojas. Y en verdad no sé cuál es el problema, no sé si el problema es que el filtro delante del lente es muy valo porque es un filtro relativamente barato o simplemente la cámara registra de otra manera la luz infrarroja una vez quitado el filtro. Probé millones de settings en el software, probé todas las cosas, vi mil tutoriales en internet pero no pude llegar a los resultados que obtuve con la otra Blackmagic. Igual me parece que obtuve unos resultados interesantes en blanco y negro pero siento que igual se pueden simular sin necesidad de quitar el sensor y todo ese problema.